Vamos Colombia Este guayabo que tengo no lo aguanto Yo no vuelvo a tomarme un traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Yo no vuelvo a tomarme un traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Que fuerte convirtió en dolor de cabeza Quiero agua de limón y bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Que guayabo fregao el que a mí me ha dado Por estarme afiado que sí ya deliciado Ay, el sabor, el sabor de la sabana ¡Jaja! ¡Juje! ¡Horradeja! ¡Juje! 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 Ay, cuando el hombre, cuando el hombre va pa' viejo todos males, todos males se le juntan Ay, cuando el hombre, cuando el hombre va pa' viejo todos males, todos males se le juntan se le arruga to' el pellejo y randarca se le chupa Se le ha arrugado el pellejo y las nalgas se le trupan ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Qué fuerte congestión, dolor de cabeza! ¡Qué olga agua de limón y ven herada la cerveza! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Qué guayabo fregado el que a mil me ha dado por estar mafiao que silla de lisiado ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo fregado el que a mil me ha dado por estar mafiao que silla de lisiado lisiado Cheyner, Guilombo, Bogotá ¡Cómo me compongo! ¡Cómo me compongo! Me gustan las mujeres, me gusta el trago Me siento joven para querer Me gustan las mujeres, me gusta el trago Me siento joven para querer Y con tremendo guayabo amanezco como un riel Y con tremendo guayabo amanezco como un riel, riel, riel ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡El tremendo guayabo el que a mil me ha dado por estar mafiao que silla de lisiado lisiado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! Y esto sabe Amoñinga de vaca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!